Hola, yo soy Mila Jones y aquí estamos en Tulum en El Sabor Amor, aquí estamos con Mave, el chef del lugar. Pues bueno, si quieren también evolucionar y probar cosas bien desorbitadas de sabores extremos, seguro vengan aquí. Mi tipo favorito de comida es oriental. Uy, no, me encanta cocinarla. Sí. Coyo, cualquiera con ajo. Los french rolls, los... Lo que sea con ajo, me gusta. Les quiero explicar un poquito, es una base de arroz, vean qué delgada es, ¿no? Es una como masa de harina de arroz y de tapioca, ¿no? Esto es la base de los rollos primavera. En este caso los vamos a hacer vegetarianos, ¿no? Recordemos que en esta zona de Tulum, de México, la gente acostumbra a esta onda vegan, esta onda de yoga, esta onda de estar sano y alimentarse bien, ¿no? Entonces, los rollos primavera son cosas que no llevan una cocción a base de grasas, es cocido, es arroz y son vegetales, ¿no? Y la opción de la salsa, que en este caso vamos a tener, es una salsa curry de mango fría con coco. Estas hojas de arroz se ponen a remojar en agua. Aquí ya las tenemos listas. Realmente quedan como una película muy delgada. Aquí hay una. Entonces, vamos a extenderla de la manera, de su forma. Es un círculo, recordemos. Aquí tenemos vegetales servidos al vapor, ¿no? Tratando de permanecer la textura crujiente, ¿no? Siempre los vegetales solamente es una ligera cocción. Vamos a ponerlos de manera uniforme, pareja, repartidos. Hay que tratar de que tengan colores, ¿no? Recordemos que la presentación de este platillo es a base de los colores, ¿no? Entonces, bien mezcladito. Y aquí lo enrollamos, ¿no? Hay que comprimir bien. Y volvemos a enrollar. Si se rompe, no pasa nada. Tenemos todavía un margen de error. Entonces, aquí lo doblamos. Y seguimos. El cierre es importante que quede bien liso para que pegue. Y ahí tenemos uno. Aquí ya los podemos ir teniendo repartidos, e irlos acomodando listos para el montaje del plato. Otra opción que les puedo dar, ya teniendo un rollo listo de estos, lo más sano es comerlo así porque su cocción es en agua, en vapor, natural, sabor fresco. Para un desayuno en el estómago cae perfecto para empezar el día. Pero también tenemos opción de snack, ¿no? Tal vez se nos antoja estar comiendo en una hora de lunch, por ejemplo. Podemos hacer esto frito también, ¿no? Así como lo tenemos, lo metemos a una fritura. Y solución para, tal vez, ayudar un poquito a las grasas, porque estamos en el frío. Ahí podemos darle opción. Este es el rollo tradicional, rollo primavera. Y lo vamos a cortar de forma diagonal. Tenemos la salsa de mango. Normalmente podemos presentarlo aquí en el centro, que sería lo más ideal. Vean qué color así, natural, fresco. Y la verdad, el sabor, lo que le da el sabor es la salsa. Recordemos, bueno, los vegetales tienen su sabor característico, pero, aquí con la salsa podemos, todavía, darle... Prociamos con ajongolí negro, para darle una vista corporada. Y un poquito de perejil. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el plato listo, terminado. Fresco. Estos son los auténticos y los únicos y originales. Rollos primavera. Sabor amor. Salud. Salud. Gracias por ver el video.